Odebrecht, esa, Odebrecht, y construyen su planta también con un financiamiento de la rollo, pero además desde antes de que empiecen a construir su planta les empiezan a devolver el IVA que iban a pagar y encima de eso le dan a Odebrecht subsidio en el gas que iban a necesitar, Pemex le tenía que vender el gas más barato a Odebrecht y se quedan incluso las plantas petroquímicas de Pemex sin gas para darle la preferencia a Odebrecht, esos eran los negocios. Bueno, en este caso…